Bienvenidos al Vato Tips Hoy te vamos a contar por qué debemos tener limpia la carrocería de nuestro coche La carrocería de nuestro coche está expuesta a todos los agentes climáticos Lluvia ácida, polvo, arena, excremento de aves y todo tipo de suciedades Para la limpieza de la carrocería utilizaremos car shampoo y una galleta de microfibra limpia Paso número 1 Aplicamos car shampoo sobre la superficie para empezar a remover la suciedad Paso número 2 Con una galleta de microfibra limpia y doblada en 4 partes comenzamos a retirar la suciedad Paso número 3 Con otra galleta de microfibra limpia y seca comenzamos a realizar el abrillantado de la pieza Teniendo siempre limpia la carrocería de nuestro coche podemos divisar todos los daños que tenga sobre ella Rayas, arañazos, lesiones por excremento de aves y así poder identificar qué tipo de trabajo es conveniente realizar Para tenerlo siempre como nuevo, tanto sea pulidos, protección, abrillantado de pieza, abrillantado 3D Todo lo que tu coche necesita Por eso siempre es muy bueno mantener limpia la carrocería de tu coche Nos vemos en el próximo Alvato Tips ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.